Pelota que la va buscando, bastón la bajó Barbosa a la mitad de la cancha. Barbosa para Jonathan de los Santos, se enganchó en corto. Allí avanza, le pone velocidad, le pone potencia. Logra tocar un pase ahora que la interceptó Vilar. Vilar para Antunes a contraflecha. ¡Ay, que se equivocó! ¡Cómo a Fabila! Fabila escapó, tiene el gol. ¡Está de Ramón! ¡A gol! ¡Gol! 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 ¡Estudiantes! En la cancha del Goyenol a los 21 minutos de juego. Antunes, que ya había tocado en una pelota media corta, media mar en la mitad del terreno. La entrega hacia atrás, un balón que queda entre los defensores. Bastoni, Enzo Pérez y Fabila. Ni lerdo ni perezoso. Fue a buscar la pelota en gancha ante la salida. Gastón Belocchi, que enojado, miró a sus compañeros como diciendo, ¿Qué pasó? Le enganchó Fabila hacia la derecha y después de Rabona, la metió en el arco anotando el tanto de la apertura. Estudiantes 1, Progreso 0. No te podés equivocar. Antunes equivocó el gaucho y está ganando Estudiantes 1 a 0. Y el mejor 10 del fútbol departamental hubiera tenido esa habilitación. A las espaldas del zaguero Bastón, que quedó incrédulo mirando la pelota. Y apareció Fabila, justamente. Una fatalidad de Renzo Antunes para Fabila. Uno de los más potentes delanteros del medio que definió Rabona. Luego de dejar sentado a Gastón Belocchi y puso ganar Estudiantes. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Pelota que viene en centro, viene en centro, arriba. La viene a buscar Antunes, queda sucia la pelota, le va a pegar. ¡Gol! ¡Fernández! ¡Gol! 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 ¡Gol de progreso Fernández! Una pelota que vino al área. Él la peleó en el juego por elevación. Queda sucia. Allí fue otro jugador gaucho a buscarla que fue Antunes. Y Fernández, el peladito Diego Fernández. Para que lo grite su viejo ahí, en el estacionamiento del Goyenola. Demostrando que no fue casualidad el gol el otro día. Anota un golazo. Cuando van 27 minutos y medio del primer tiempo. Empata el cotejo. El gaucho está en 1 a 1. Fabila para Estudiantes. Y el peladito Fernández empató el juego en el Goyenola. Tiene toda la justicia y todo el merecimiento. Porque progreso hizo el gasto. Insisto, asumió el gol. El error que tuvo en el gol de Estudiantes. Y lo fue a buscar con sus armas. Lo tenía Estudiantes contra las cuerdas. Había tenido la primera jugada de peligro con aquella pelota que bajaba. Ya Rafael Ortiz y ahora al borde del área. Estos Fernández tienen brutas condiciones. La empalmó de derecha. La puso contra el palo. Empató progreso. Relata Fabián Guillama Domínguez. El relator que se distingue.